El diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Taylade, pidió la semana pasada la prohibición de la salida del país del expresidente Mauricio Macri en el marco de siete causas judiciales que se le siguen en su contra. Y para hablar de este tema es que ya está en conexión telefónica Luis Arias, juez y concejal de La Plata, quien ya puede saludar, Leo. Se me ocurre que el compañero Rodolfo Taylade tiene por estas horas cosas más preocupantes. Luis, ¿qué tal? Leo Cofrete saluda, buen día. Hola, Leo, ¿cómo le va? Se dice en este equipo. Bien, acá sí con Luis Machado, Felipe Ficina y Francisco Arguello en la mesa del 7.0. Te escuchamos, Luis. Sí, bueno, decía que hay preocupación en el entorno de Macri, el mismo por el posible desmoronamiento de este vildaje judicial que ha decidido durante su gobierno frente a un posible triunfo de septemata. El presidente tiene, en realidad, 39 causas iniciadas, 8 de las cuales están en trámite, en pleno proceso. Y como ustedes bien decían, el viernes el diputado de Unión por la Patria, Rodolfo Taylade, pidió en siete de ellas que los jueces prohíban la salida del país a Macri. Por diversas notas periodísticas que le atribuyen en el presidente, la expresión, si gana masa, me tengo que ir del país. En artículos publicados por medios que son cercanos incluso a Macri, como La Nación, Caribe, la política online, a través de algunos de sus principales exponentes, como Eduardo Anderfoy, Marcelo Bonnelli, Claudio Jacqueline, Javier Laquirara, Jotimo Adresolá, Nicolás Valinotti, ya están abriendo el paraguas por las dudas Macri, sus amigos mediáticos y también su entorno. Esta situación de este pedido de Rodolfo Taylade tiene como objetivo evitar que Macri se convierta en un prófugo en la ley tal como lo hizo Javier Rodríguez Simón, no Pepín, Rodríguez Simón, que todavía sigue en una situación de fuga. ¿Por qué todo esto? Porque el Poder Judicial ha mostrado algunas señales de alerta para Macri, ¿no? Pero fundamentalmente a través de su amigo y gestor judicial, Daniel Ancelici, que en los últimos tiempos tuvo un acercamiento con Sergio Mata, profundizando los vínculos que ya tenía desde antes con el candidato de Unión por la Patria. Y esta aproximación se dio, entre otros, a través del expresidente del Consejo de la Magistratura y rector de la Universidad de Loma de Zamora, de quien ya hemos hablado en otras oportunidades, Diego Molea, incluso quien se menciona como posible ministro de Justicia de Gana Maza, y también por intermedio el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. Desde el punto de vista político, recordemos que Molea fue mano derecha de Ancelici en muchas operaciones, ¿no? Entre otras, en el hecho de haber ungido a Ricardo Giladera como presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, desbancando a gente de derecho la agrupación que gobernó por mucho tiempo, más de una década, con Jorge Rizzo a la cabeza. Ancelici fue aliado a Rizzo, pero le soltó la mano cuando los vientos soplaron en otra dirección. También Molea fue artífice de mi propia institución, como miembro del jurado del juiciamiento, que se llevó adelante junto a otros militantes del masismo como Jorge D'Onofrio. Todo de la mano de Ancelici. Ancelici es un afiliado radical que adiós a la postura de la UCR en torno al rechazo de la alianza en consulta de Macri con Millet. Ancelici, como los principales referentes de su partido, no dirá a quién votará próximamente, en el 19 de octubre, pero su rechazo a Millet lo aleja de Macri y eso genera un quiebre dentro del vínculo que ellos tenían, además del acercamiento de Macri. Quien tiene, por su propia cuenta, además, vínculos con Comodoro Pi y puede hacer uso de ellos para debilitar a Macri y su entorno si es que procura alguna maniobra del gobierno de Sergio Macri. Y ya sabemos lo que ocurre cuando hay un cambio de poder. Muchas veces, ahí, no es la primera vez que eso sucede, muchos actores judiciales se asocian con quien lo detenta y los mismos jueces que estos años lanzaron las causas contra Macri, incluso los beneficianos abiertamente, los expedientes no escandalosos como hacía una cedera ilegal, pueden dar un giro en un instante y se dan ciertas condiciones que los benefician. El jueves pasado, por ejemplo, la Procuración del Tesoro, que hizo San Carlos Anini, le presentó a la jueza María Eugenia Capucci, un resumen de todas las pruebas que reunió, que aportó en los últimos cuatro años, sobre irregularidades en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la deuda del Fondo Monetario. Es una documentación profusa que, bueno, el mismo Massa anunció esto como primicia en el programa de Luis Majul, señalando y discutiendo acerca de los informes del Fondo Monetario que ahora están agregados al Poder Judicial y que se ciernen como una fuerte tormenta sobre Mauricio Macri que puede provocar un condicionamiento importante hacia el futuro. Y también le sumó a una entidad radical de control también financiero, la AG, ¿no? Claro, así es. Efectivamente, Quil involucra al partido centenario en alianza con Sergio Massa también, ¿no? Y hay que tener en cuenta, en ese mismo sentido, que la jueza Capuchetti, quien tiene a cargo el atentado contra Cristina Kirchner, y la denuncia por el préstamo del Fondo Monetario, llegó al Poder Judicial de la mano de quién? Escribíse. Efectivamente, de Angelici, ¿no? Sí, sí. Y las causas que preocupan a Macri, ¿cuáles son? Las causas, estas siete, en las que se presentó Tailandia, en realidad hay ocho importantes, creo yo, pero son la reglamentación de la ley del blanqueo que les permitió distribuir a sus familiares, que está recientemente prohibido, lo cual ya hablamos en otra oportunidad, el fructado arreglo con la empresa Correo Argentino, que pertenece a su grupo empresario, los presuntos negociados por los parques eólicos, la red de estionaje ilegal a aliados y opositores políticos, pero también a sus propios familiares, la renegociación de los peajes para los accesos a la ciudad de Buenos Aires, donde Macri tiene alguna de las empresas que gestionan el sistema de peaje, la venta subvaluada en las centrales térmicas, Brigadier López y Ensenada Barragán en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, la mesa judicial, desde la cual surgieron las maniobras para incriminar y carcelar a exfuncionarios, y finalmente la provisión de armas a los golpistas de Bolivia para sostener la rebelión que derribó a Evo Morales. Luis, ¿no se hizo efectivo el pedido de Taylade todavía de que no salga del País Macri, el pedido de algún juez? Todavía no se han expedido los jueces, ¿no? Se han entendido, al menos que haya alguno que así lo haya hecho y no me haya enterado. Todavía no hay... No, 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 que yo sepa, no. Luis, siguiendo tu relato atentamente, permítime que te pregunte, y te pido permiso, porque esto tiene que ver con cuestiones personales por ahí tuyas, por tu relato debes tener sentimientos encontrados, por lo que vos mismo relataste, por ejemplo de Molea, que tuvo que ver con tu destitución, y ver cómo la política va engranando como compartimentos estancos, si fueran, pero no lo son, porque tienen vasos comunicantes, y cómo la política, como bien vos decís, de un día para otro los vientos soplan en dirección contraria y cambia todo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, si es que no la podés contar? Sí, este... Mirá, yo siempre tengo en claro, separo las cuestiones personales de los políticos, si eso fuera posible, ¿no? No siempre es posible. Yo creo que nunca fui favorable, lo he dicho públicamente, a San Cremasa, y que no nunca fue favorable, como ha estado enfrentado en diversas oportunidades, por ejemplo, por estas cuestiones. Creo, sin embargo, que hoy es la única alternativa que puede respetar a una propuesta como la de Javier Miller, que implicaría un retroceso enorme para el país, implicaría condicionamientos que después, es muy difícil salir. Imagínense un acuerdo sobre Malvinas, cediendo la soberanía sobre Malvinas. ¿Cómo se vuelve eso? Es imposible volver. Bueno, siempre nos ha pasado así. Cada oleada de gobiernos neoliberales nos han dejado condicionamientos internacionales. Hace muy poco tiempo fuimos condenados por la venta, por la compra, la restatización de ITF, ¿no? En jurisdicciones internacionales, la CIAI ha condenado a la Argentina, que maneja los grandes capitales, los grandes fondos de inversión. Estos ámbitos jurisdiccionales nos condenan permanentemente por los fondos buitres, por las privatizaciones. Bien, estos condicionamientos son muy difíciles luego de retrotraer. Por eso es importante hoy asumir una postura a favor del candidato Sergio Massa. Claro. Yo no tengo dudas al respecto. Más allá de los posicionamientos que ellos han tenido en mi institución, su alianza con Malvinas General en aquel momento para llevar adelante ese propósito. Bueno, yo creo que habrá que elegirlo por las razones que presenten. Pero, bueno, estar muy atentos si llega la presidencia, porque ahí sí, bueno, vamos a hacer un apoyo crítico. Crítico, claro. Claro, claro. Pero es importante cómo puede separar los primarios de los secundarios, Luis. Por eso me permití hacerte la pregunta aquí interpersonal, pero que nos sirve como ejemplo y además casi te diría que tu columna es como un ejemplo, un ejercicio de lo que es la política, ¿no? Lo que significa la política pudiendo entender que hay distintos niveles que hacen a que lo importante a veces esté por encima de lo que a uno le parece trascendente. Así es, efectivamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luis. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Fuerte abrazo. Hasta la próxima.